En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El crecimiento en la vida cristiana, cuando uno ha sido llamado, equivale al crecimiento en la propia vocación. El crecimiento en la propia vocación, la Iglesia Católica lo ve fundamentalmente como crecimiento en las virtudes teologales, y también en las virtudes humanas. Hemos mencionado ya el crecimiento de las virtudes humanas. Una vez más la lista, prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Ahora conviene, seguir avanzando con las virtudes teologales. Hemos mencionado la fe. Después de la charla anterior, surgió una pregunta muy interesante. Sucede que, en el mismo pasaje de Jesús y su encuentro con Tomás, Jesús resucitado y su encuentro con Tomás, Vemos que, al final, Cristo dice, dichosos los que sin ver creyeron. Entonces, la pregunta obvia es, ¿a qué se refiere Cristo con esa frase? Porque si hemos visto que el ver es importante, ¿por qué Cristo dice, dichosos los que sin ver creyeron? Hay que notar que la presencia de los signos, los signos del resucitado, son algo que está presente también en San Lucas. Lucas, Lucas nos muestra la obra del Espíritu, el poder del Espíritu, nos muestra cómo al perseguir a los cristianos se está persiguiendo a Cristo. En el pasaje de la conversión de San Pablo, el Señor le dice a San Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y resulta que Pablo estaba persiguiendo a los de Cristo. O sea que es evidente que los cristianos somos señal y presencia de Cristo en el mundo. Lo mismo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16 al final, hay una lista de las obras maravillosas que realizan los creyentes, obras que hablan de Cristo. Entonces, ¿cómo debemos interpretar aquella frase del Evangelio de Juan? Dichosos los que sin ver creyeron. El problema está en que Tomás exigió ver. El problema está en que Tomás reclamó ver, reclamó una evidencia. Esa evidencia se la dio Cristo. Y esa evidencia, según explica hermosamente San Agustín, se convirtió en el signo para Tomás. Viendo, por supuesto, al resucitado, él no duda de la resurrección. Pero fíjate lo que dice Tomás, Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿por qué se dice que Tomás ejerció fe si había una evidencia? La respuesta de San Agustín es porque lo que confesó en la fe fue superior a lo que vio con sus ojos. Lo que él vio fue un hombre, un hombre resucitado. Pero lo que él proclamó fue a Dios ahí presente. O sea, ¿que hubo verdadera fe en Tomás? Sí. ¿Qué es lo que Cristo le critica a Tomás? Haber pedido un signo, haber pedido una evidencia. Entonces, parece que la frase hay que entenderla de la siguiente manera. Dichosos los que no piden evidencias. Dichosos los que no exigen signos para ver y para creer. Dichosos los que sin ver creyeron, quiere decir, dichosos aquellos que no piden signos, sino que acogen los signos que ya Dios les ha dado. Los que viendo los signos que ya Dios les da, con eso tienen para creer. Y esos signos, como ya hemos explicado, son abundantes en el pueblo cristiano. Son abundantes en la iglesia. Parece que ese sería el sentido de dichosos los que sin ver creyeron. Hecha esa aclaración, conviene que demos el paso de la fe hacia la esperanza. Por eso se indica una flecha que va de la fe hacia la esperanza. Recordemos una catequesis muy bella del Papa Benedicto, donde nos habla de las dimensiones de la fe. La fe tiene una dimensión doctrinal, que son los contenidos, lo que creemos. Pero la fe tiene también una dimensión existencial, que apunta a aquel en quien creemos. Lo que creemos y en quien creemos. Son como las dos dimensiones principales de la fe. Dimensión doctrinal y dimensión existencial. La dimensión doctrinal son los contenidos, la dimensión existencial es la entrega confiada de la propia persona a aquel que sabemos que merece nuestra confianza y merece nuestro ser. La dimensión doctrinal de la fe se puede estudiar, por ejemplo, en un catecismo. Ahí se puede estudiar la dimensión doctrinal de la fe y es muy importante. Porque la dimensión doctrinal de la fe es la que nos abre la puerta a la realidad, para que nuestra fe no sea imaginación. La dimensión doctrinal de la fe nos conecta con la predicación de los apóstoles, con la enseñanza de la iglesia. La dimensión doctrinal de la fe nos lleva a la realidad del misterio. Pero la dimensión doctrinal de la fe no puede reemplazar la dimensión existencial, que es una cosa mucho más volitiva, es mucho más algo relacionado con la voluntad, con la palabra confianza. Cuando uno dice, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y el resto del símbolo, uno está contando la dimensión doctrinal. Cuando uno le dice a una persona, no, yo te creo. Esa es dimensión existencial. La dimensión existencial de la fe es la que nos invita a confiar, la que nos invita a entregarnos. Pero aquí es donde se conectan la fe y la esperanza. Resulta que mi entrega confiada en el presente es la que determina mi futuro. Es decir, yo no puedo entregar mi presente sin entregar mi futuro. Y la esperanza mira hacia el futuro. La esperanza apunta hacia el futuro. Porque a través de la hermosa virtud de la esperanza, nosotros lo que estamos diciendo es, mi futuro depende de uno en quien uno puede confiar. Como dijo el apóstol San Pablo, sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro de que es capaz de guardar hasta el final lo que le he confiado. Ahí donde aparece confianza, aparece futuro. Y por eso la fe conduce hacia la esperanza. Podemos decir casi que la esperanza es una dimensión de la fe en la medida en que la esperanza se refiere a aquello que yo sé que puedo aguardar de aquel que me ama, de aquel que se ha entregado por mí, de aquel que ha dado tanto por mí. Esa es la esperanza. Entonces la esperanza está vinculada al futuro y está vinculada a la confianza. Podemos decir que en nuestra época se da una crisis en la virtud de la esperanza porque se da una crisis en la confianza. Hay una crisis muy seria en cuanto a los matrimonios. La gente no se quiere casar. Y la gente no se quiere casar parece que sobre todo por dos razones. Una razón es la desconfianza y otra razón es el egoísmo. La desconfianza supone que yo no sé quién vas a ser tú mañana. Yo no sé quién voy a ser yo mañana. Y yo no sé si mañana tú y yo podremos estar o no podremos estar. Pero eso está vivamente ligado al egoísmo. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero entregar demasiado y sentir que estoy recibiendo muy poco. Entonces la crisis de la estabilidad matrimonial está ligada a una crisis en la confianza y a una crisis de egoísmo. Podemos decir que las dos palabras claves aquí son desconfianza y egoísmo. Pero esos dos rasgos de nuestro mundo afectan también la vida religiosa. Por eso hay tantas personas que tienen dudas tan serias en su vocación. Somos hijos de nuestro tiempo y nuestro tiempo está marcado por la desconfianza y por el individualismo. La desconfianza y el egoísmo. Entonces, ahí es donde entra una expresión que es un dicho muy frecuente en España y es que me parece que es muy elocuente. Ese dicho o esa frase repetida es de momento. Todo lo vivimos de momento. De momento me siento bien. De momento. Entonces, de momento puedo hacer mi profesión religiosa pero si en un año, si en dos años aparece otra posibilidad aparece una gran oferta laboral aparece un estudio que no me concede mi comunidad aparece una persona que me mueve el piso entonces ya ahí las cosas son distintas. O sea que hay una crisis muy profunda en esta virtud de la esperanza no es una virtud menor es la virtud que me permite navegar hacia el futuro faltando la esperanza no se puede navegar hacia el futuro pero vemos que la crisis en la esperanza es la crisis en la confianza o sea, en el fondo yo siento desconfianza en el fondo siento desconfianza de la comunidad religiosa a la que supuestamente le estoy entregando mi vida yo no sé yo no sé este asunto que se va a volver en el futuro esto no sé lo que puede llegar a ser no tengo ni idea y por supuesto esa desconfianza trae graves consecuencias esa desconfianza nos bloquea necesitamos superar esa desconfianza vamos a hacer aquí una breve pausa porque yo quiero que esto sea muy existencial vamos a detenernos aquí un momento y vas a escribir por favor en tus apuntes solo dos dos razones profundas para confiar en el futuro de la provincia y dos temores que tú tengas sobre el futuro de tu propia comunidad dale nombre a tus miedos dos dos miedos que tengas con respecto a tu comunidad y dos razones para confiar en lo que Dios está haciendo con tu comunidad hacemos aquí una pausa nos quedamos aquí en el salón y la idea es unos cinco minutos para eso porque esta es tal vez la parte más existencial de nuestro retiro como ves tú tu futuro y en esto estamos sufriendo todos los más jóvenes pero también los mayores una pausita de cinco minutos aquí en silencio por favor vamos a mirarlo en escala de provincia porque finalmente nosotros cambiamos de casa nos cambian de casa no es solo mi comunidad local vamos a mirarlo en escala de provincia muchas gracias por realizar ese ejercicio es interesante explorar uno el camino de los propios temores y de las propias certezas quizás algunos lleguemos a una conclusión que es interesante en el fondo las razones de nuestra desconfianza están en la fragilidad en la incoherencia en el antitestimonio de seres humanos las razones de nuestra desconfianza suelen estar precisamente en que nos damos cuenta que los seres humanos fallamos y fallamos mucho y por supuesto esas fallas de los seres humanos tienen que ver tienen que ver también con las personas que nos forman las personas que nos dirigen y las personas que administran los bienes de la comunidad entonces son sobre todo las fallas esas fallas humanas las que tememos que se acumulen otra fuente de desesperanza suele ser aquellos procesos preocupantes que uno ve en uno mismo por ejemplo de no encontrarle sentido o sabor a la oración o de no encontrarle el verdadero significado a algunas de las prácticas de piedad o entre comillas de reglamento de disciplina y esa conciencia de que no se le ve el sentido no se le encuentra el sabor a lo que se está haciendo es otra fuente de desconfianza una tercera fuente de desconfianza que yo he visto no sé si esto coincida con las listas de ustedes porque cada una de esas listas es solo para uso personal pero una tercera cosa que yo he visto que sucede mucho es que la magnitud de los desafíos pastorales muchas veces nos hace sentir inútiles o por lo menos hace sentir que nuestras obras actuales no responden a las enormes necesidades que hay y eso también produce una sensación de absurdo una sensación de pérdida de significado de pérdida de sentido entonces en general nuestros temores parece que tienen esas tres raíces la repito el ver las incoherencias acumuladas de los hermanos esa es una el sentir que hay procesos de enfriamiento de desinteres o de rutina en uno mismo ese es otro el segundo y el tercero el sentir que nuestras obras no responden a las necesidades de evangelización o a lo que habría que hacer algo así como estoy en el lugar equivocado esas son tres grandes razones de temor observemos que esas razones de temor no se resuelven simplemente con deseos así como la imaginación no va a resolver el problema de la falta de fe así tampoco el deseo el simple deseo resuelve la falta de futuro la falta de esperanza no basta con tener buenos deseos no basta con un optimismo barato una especie de al final todo saldrá bien no nos preocupemos echemos para adelante metámosle ganas realmente para nuestro tiempo yo estimo que no bastan esos recursos entonces la esperanza de donde viene la esperanza viene de descubrir a través de la escucha quien es el que ha creado con su palabra poderosa lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos dicho de otra manera la vida religiosa en concreto esta parte se refiere muy específicamente a la vida religiosa la vida consagrada la vida consagrada es un invento del Espíritu Santo que tiene un balance de elementos suficientes para nutrir para defender para avanzar es decir nuestra esperanza solamente renace en la medida en que conectamos con esos elementos constitutivos esos elementos centrales esos elementos únicos que son don del Espíritu y que pertenecen a nuestra constitución a nuestra esencia no se puede renacer en la esperanza por un simple deseo personal no es simplemente el hecho de que yo quisiera que las cosas salieran bien es en el encuentro comunitario en realidad es en el encuentro con los elementos esenciales de nuestra vida es en la vivencia de esos elementos esenciales donde nosotros recuperamos la esperanza por eso la esperanza aunque mira al futuro hunde su raíz en la tradición hunde su raíz en el pasado voy a decir una cosa que puede parecer extraña la esperanza no se construye con la novedad la esperanza se construye con la tradición explico esa frase la esperanza no se construye con la novedad que quiere decir supongamos en un tiempo de dificultad y yo quiero hacer la comparación con la pareja porque para mi lo que está sucediendo en las parejas y lo que está sucediendo en la vida religiosa es muy parecido al fin y al cabo somos personas del mismo tiempo de la misma época supongamos una pareja que está en dificultades tienen problemas no se entienden bien hay incertidumbre hacia el futuro y entonces uno de los dos propone tal vez hemos perdido agrado en estar el uno con el otro yo reconozco que he descuidado mucho mi figura yo pienso que yo debo ir al gimnasio yo creo que si yo me pongo bonito entonces tú vas a sentir más agrado de estar conmigo entonces te propongo mi amor que vayamos que nos matriculemos en un gimnasio vamos al gimnasio de 6 a 8 de la mañana o bueno de 6 a 7 y media de la mañana y luego nos organizamos nos arreglamos y vamos a nuestros trabajos esa es una novedad esta no era gente de gimnasio quizás lo de ponerse bonito para la pareja puede sonar un poco romántico pero esa idea de que ahora tengo que madrugar todos los días para ponerme bonito ponerme bonita para la pareja también supone una dosis considerable de esfuerzo y esa dosis considerable de esfuerzo en tiempo de incertidumbre es difícil pedir una inversión en tiempo de incertidumbre es difícil entonces la idea de ir al gimnasio quizás no es una idea descabellada pero pensar que ir al gimnasio y ponernos bonitos es lo que va a salvar nuestro matrimonio deja muchas dudas como recuperan la confianza como recuperan la alegría las parejas reencontrándose volviendo a su historia una de las cosas que hace muchísimo bien a las parejas es recordar aquellos momentos que han sido especialmente agradables felices te acuerdas cuando eso hace mucho bien hundir hundir claramente las raíces en el pasado produce futuro es la tradición la que salva el futuro además hay un problema supongamos que este hombre le dice a la mujer matriculémonos en el gimnasio yo te pago tu cuota no te preocupes por eso vamos al gimnasio todos los días de 6 a 7 y media mañana empezamos que opinas mi dulzura y entonces ella piensa ella que aprecia tanto su camita que vive tan agotada porque realmente el tráfico de Lima la está volviendo loca que sabe que tiene tan poquitas horas para compartir y que sabe que en un gimnasio pues no van a compartir ellos en el gimnasio estará él haciendo una cosa y estará ella haciendo otra cosa además tampoco le parece demasiado sexy eso de estar sudando como un caballo delante del esposo tampoco le parece la cosa más romántica del mundo o sea que la idea de él no le suena mucho en cambio ella tiene una idea diferente nunca hemos hecho un crucero hagamos un crucero vámonos para un crucero hagamos un crucero mira nos vamos para Cartagena de Indias y salimos en crucero por el Caribe pero ese crucero vale un pocotón de plata un crucero de esos bien hecho seguramente va a ser el dinero de vacaciones de uno o dos años entonces él empieza a empujar por el gimnasio y ella empieza a empujar por el crucero fíjate que ninguna de las dos ideas probablemente es una locura son novedades tal vez lo del gimnasio puede servir tal vez lo del crucero puede servir tal vez en un crucero pueden estar muy bien o tal vez en el crucero se van a sentir mareados y entonces en un mareo espantoso ya no sé ni con quién me casé o sea que el mareo puede destruir la idea del crucero y la sensación de estar sudada como un caballo puede destruir el romanticismo del gimnasio y de ponerse bonita o sea que las cosas pueden salir bien o pueden salir mal hay incertidumbre entonces fíjate que añadir novedades en tiempo de incertidumbres añadir incertidumbres a las incertidumbres por eso no funciona y este fue uno de los errores que se cometió después del Vaticano II resulta que una gran cantidad de personas pensaron que para darle un nuevo vigor a la vida religiosa había que introducir muchísimos cambios y entonces añadieron novedades a las novedades ya había por ejemplo la novedad de esto de rezar en la lengua de cada país o en la lengua vernácula pues en nuestro caso el español ya había la novedad de la liturgia entonces vamos a añadir más novedades entonces vamos a quitarnos los hábitos nos vestiremos de otra manera entonces vamos a dejar de una vez los colegios entonces vamos a hacer esto vamos a hacer esto y se amontonaron las novedades y resulta que cuanto más se amontonaban las novedades más se amontonaban las incertidumbres y resulta que cuanto más se amontonaban las incertidumbres llegó el momento en el que la gente dijo ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? yo me bajo paren paren este bus paren este bus que yo me bajo yo me bajo aquí y eso fue lo que sucedió en los años setentas en los años setentas buses enteros se pararon y una enorme cantidad de gente se salió porque ya no podían reconocer su iglesia eran demasiadas novedades demasiadas incertidumbres y muchos de esos experimentos eran experimentos locos como yo ya tengo algunos años yo me acuerdo que en mi época todavía se hacían ese tipo de experimentos locos nosotros tenemos en Colombia varios conventos de enorme tradición uno de ellos el convento de Santo Domingo donde yo vivo actualmente en Bogotá y yo me acuerdo que había gente que decía vendamos esto vendamos todo esto algo así como una reedición de lo que dice Mateo 19 vendamos esto lo damos a los pobres y nos vamos a las barriadas espérate un momento ¿cómo nos vamos a formar? ¿cómo vamos a formar a los jóvenes? no hay que confiar en el Señor hay que tener fe en la providencia hay que tener la acumulación de novedades la multiplicación de ideas que tal vez podían tener algún sentido yo no digo que nosotros tengamos que estar amarrados al convento de Santo Domingo per sécula seculorum tal vez haya un momento en el que haya que salir del convento de Santo Domingo no sería la primera vez que hay que dejar una construcción pero me refiero es a la velocidad a la vertiginosa velocidad de las novedades el cerebro humano el corazón humano no están hechos para eso el corazón humano no funciona bien cuando le acumulas tantos cambios ¿cuáles son las comunidades religiosas que están recibiendo más vocaciones las más tradicionales? las comunidades más tradicionales incluso comunidades ultratradicionales incluso comunidades que le dan la espalda a los cambios mismos del Vaticano segundo parecen tener bastante fuerza por lo menos en número de vocaciones se pueden dar muchas explicaciones habrá gente que diga no se trata simplemente de una manipulación es un lavado de cerebro eso se puede decir pero es que hay una dinámica de la psicología humana que no se puede despreciar impunemente que tiene que hacer una pareja en graves dificultades detenerse reflexionar pedir perdón reencontrarse recordar sus raíces mi amor te invito a cenar esta noche ¿dónde has pensado que vayamos? vamos al restaurante el cucharón me acabo de inventar ese nombre y que vamos a comer pues vamos a comer una papa a la huancaina ¿es que se dice? papa a la huancaina con un salteado no saltado este se dice ¿no? estos padres ignorantes que traen al Perú con un lomo saltado ¿y por qué esa comida? porque la vez que te declaré por primera ocasión mi amor eso fue lo que comimos ¿ves? es volver ¿a qué? a la raíz y esto tiene que ver con la arquitectura y esto tiene que ver con los lugares y tiene que ver con las experiencias mi noviciado yo lo hice en el convento de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá a pesar de que la construcción misma ha cambiado tanto para mí ir al santuario de Chiquinquirá ir al convento de Chiquinquirá es conectar con algo muy bello porque yo casi puedo ver a ese jovencito espigado delgado que caminaba por esos claustros yo veo a ese muchachito cargado de ilusiones que estaba ahí y eso me conecta y esa conexión me hace sentir me hace recordar los momentos en que yo le hablaba a Jesús y le decía quiero servirte con toda mi alma con todo mi ser la esperanza se alimenta de raíces profundas la esperanza se alimenta del pasado el futuro se alimenta del pasado en los tiempos de incertidumbre no acumular por favor novedades no acumular novedades afianzar lo que hay descubrir el sentido probablemente necesitamos darle un nuevo sentido probablemente necesitamos un nuevo significado para las cosas que antes hacíamos pero una cosa es descubrir un nuevo sentido en un lugar y otra cosa es vamos a salir de ese lugar muchísimas religiosas en mi país dejaron sus colegios dejaron sus hábitos dejaron todo y se volvieron irreconocibles y cuando se volvieron irreconocibles se volvieron incapaces de recibir vocaciones y están muriéndose uno de los países donde está muriendo la vida religiosa femenina es el país en donde viví y en donde tengo tantos recuerdos bellos Irlanda ¿cuánta vida religiosa femenina tuvo Irlanda y está muriendo? ya he contado la anécdota de aquella priora una priora de una comunidad dominica allá en Irlanda a la cual yo le preguntaba viendo que tenía unas hermanas tan mayores y tan enfermas yo le preguntaba bueno y ¿cómo vives tu condición de priora? ¿cuál es tu actividad principal? ¿cómo haces? tal vez una pregunta irrespetuosa tal vez una pregunta imprudente pero eso fue lo que pregunté y me dice la hermana esta bueno ante todo soy consciente de que mi primer deber es asegurarme de que las hermanas queden bien enterradas está muriendo se metieron a hacer una cantidad de novedades todas al tiempo y me decía un padre que ya murió fue profesor mío de cristología nos decía varios que estaban ahí refiriéndose a esta crisis de las religiosas decía dejaron grandes obras donde estaban educando los hogares del futuro es decir los colegios dejaron grandes obras donde estaban educando los hogares del futuro para irse a hacer únicamente promoción social únicamente promoción humana reemplazando mal al estado quiere decir que no tienen significado las obras de inserción yo creo que si tienen significado yo creo que es muy importante tener obras de inserción pero creo que hay dos condiciones para que las obras de inserción realmente sean levadura en la masa la primera condición es que se vea claramente que las que están allá son de la misma comunidad de las que están en el colegio de las que están en el noviciado de las que están en la curia provincial de las que están en la parroquia es decir el tipo de liturgia el tipo de vestido el tenor de vida de las que están en la inserción no puede ser como si fueran otra comunidad porque si ellas están viviendo como si fueran otra comunidad entonces no van a recibir vocaciones ni ellas ni la provincia porque yo al fin a qué voy a entrar voy a entrar a hacer promoción humana voy a entrar a ser rectora de un colegio voy a entrar a hacer qué qué voy a entrar a hacer acuérdate el amontonamiento de incertidumbres produce parálisis y mata la esperanza entonces hay que tener obras de inserción sí pero las obras de inserción tienen que tener dos características ya dije la primera que el tenor de vida de las religiosas que estén en la obra de inserción sea el mismo que tiene el resto de la provincia si en el resto de la provincia se celebra la liturgia de manera amorosa solemne en la obra de inserción en el barrio pobre en el barrio excluido y marginado debe celebrarse la liturgia con altura con dignidad eso de que porque estamos en la inserción aquí no se celebra liturgia o se celebra cualquier cosa y a eso llamamos laudes así no es entonces la primera característica es que no son otra provincia no son otra comunidad la primera característica es esa y la segunda característica es me parece a mi que esas obras de inserción desde el principio deben presentarse en una relación simbiótica con el resto de la provincia que quiere decir eso que la mayor parte de estas obras de inserción económicamente no son autosuficientes por consiguiente van a necesitar respaldo inyección de dinero de parte de la economía central de la provincia eso es normal pero al mismo tiempo esas obras de inserción deben reportar a la provincia dentro de los objetivos y dentro de las tareas y dentro de la orientación misionera de la provincia deben reportar resultados eso que quiere decir que si hay un plan de evangelización de la provincia entonces las obras de inserción tienen que estar en ese plan como parte de ese plan y reportando lo que están haciendo dentro del conjunto de ese plan si las obras de inserción pertenecen así vivamente al plan general de la provincia y si las hermanas que están ahí viven como se viven las demás comunidades las obras de inserción son una tremenda bendición se convierten en un rasgo profético y se convierten en una punta de entrada en un mundo diferente porque yo tampoco estoy de acuerdo con que nosotros nos concentremos solamente en una cierta clase social en un cierto tipo de obras que poco a poco nos meten en una burbuja y nos van aburguesando no nos digamos mentiras sobre esto el Papa Francisco ha hablado clarísimamente como los religiosos muchas veces nos vamos aburguesando porque nos acostumbramos a trabajar solo con una cierta clase social y solo con ciertas características desde aquí quiero enviar un saludo respetuoso a las obras de inserción ese tipo de obras en lugares de mucha pobreza de mucha inseguridad son muy importantes pero con esas dos características que formen verdaderamente parte de un plan de evangelización de la comunidad y que las hermanas que vivan ahí no pretendan vivir como si fueran de otra comunidad como si fueran de otra provincia las hermanas que estén ahí que puedan vivir y que vivan efectivamente en todo como se vive en el resto de la provincia entonces hay novedad hay espacio para la novedad si claro hay espacio para la novedad cuando esta pareja de la que les vengo hablando después de ir varias veces al restaurante el cucharón después de recuperar su ternura su amor su cercanía cuando ya se han afianzado entonces dicen bueno será que nos arriesgamos al crucero pues arriesguémonos yo creo que me va a dar mareo pero si me da mareo tú me sostendrás como ya recuperaron su unión hermosa de pareja ya pueden hacer experimentos vámonos al crucero y después de unos meses que te parece si vamos al gimnasio pues vamos pero no te molesta que yo sude como un caballo claro que no claro que no de ninguna manera todos esos son kilos que vas perdiendo hasta recuperar tu forma original no creo que eso sea bien recibido pero bueno en todo caso el momento de la solidez es el momento del avance el momento de la firmeza es el momento de la novedad el momento de la claridad es el momento de la misión vamos llegando poco a poco al tema de la misión y esto es lo que quería decir fundamentalmente sobre la esperanza entonces hay que escuchar 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 la voz del pasado la voz de la tradición lo que ha funcionado lo que nos ha dado el espíritu lo que es parte de nuestro ADN si en un momento de crisis y de incertidumbre queremos fundar una nueva comunidad con una cantidad de novedades muchas hermanas se van a sentir perdidas y van a decir eso no es lo que yo creía eso no es lo que yo quiero eso no fue lo que yo profece sáquenme paren este bus paren paren que me bajo se van hay que avanzar lo que es propio nuestro por eso hay que preguntarse las dominicas de la inmaculada concepción quieren o no quieren un futuro eso hay que preguntarse si ustedes quieren un futuro mi recomendación a partir de lo que he visto de lo que he estudiado de lo que he encontrado de lo que he orado mi respuesta es afiáncense en las mejores raíces de su pasado acuérdate lo que dice perfecte caritatis acuérdate que dice perfecte caritatis que es necesario volver al evangelio y es necesario volver a nuestros fundadores y a nuestras legítimas tradiciones es ahí donde nos podemos encontrar porque es que sabes que en el fondo cada novedad es el intento de iniciar una nueva tradición y es posible que tu novedad sea interesante como el crucero para aquella pareja pero es posible que no en el momento de la crisis más espantosa no me pidas que yo meta el dinero de dos años de vacaciones no me pidas que yo meta todo ese poco de plata en una aventura que tal vez no me va a gustar no me pidas que yo empiece a sacrificar mi sueño con tu famoso gimnasio si no me siento segura de que eso es lo que quiero hacer escuchar la voz profunda escuchar la voz profunda del pasado no quedarnos con nuestros solos deseos para poder crecer verdaderamente en la esperanza y mirar hacia el futuro gloria al padre al hijo y al espíritu santo en la esperanza Gracias.